Mira nomás qué frescura. Yo vengo con mucha emoción y también incertidumbre de qué vamos a preparar o para quién vamos a guisar y no va a faltar a alguien que ponga en duda mi capacidad. Pero no me preocupa eso porque ahorita todo está en mí. Hoy llegó este reto de equipo, pues esperando la sorpresa de ver cómo van a dividir los grupos. Yo dije que no quería estar en el equipo de Berta, pero pues bueno, aquí las capitanas son las que deciden. Van dos retos que ganó, entonces pues sí, creo que ya me está haciendo un poco más familiar, pero de todos modos me asusta, o sea, obviamente. Cocineros, bienvenidos a un nuevo reto de CAMP. Gracias. Estamos aquí en un centro de convenciones donde se realizan algunas de talla internacional. Como saben, van a trabajar en equipos. Como siempre, el equipo ganador estará a salvo del reto de eliminación, no así el equipo que pierda. Hoy vengo con las ganas y el objetivo de ganar. No importa en cuál de los dos equipos me toque porque cualquiera de las dos capitanas es interesante. Como ustedes saben, la cocina mexicana es una de las razones por las cuales México es reconocido en el mundo y a ustedes les toca continuar este legado. Si ustedes verdaderamente quieren dedicarse a esto, tienen que conocer y dominar las cocinas de otros países. Sí, Chef. Y sí, creo que es necesario saber un poco de cada cultura para ser un buen, buen cocinero. Justamente el día de hoy van a tener que ejecutar una cocina milenaria que, igual que la nuestra, tiene muchísima tradición. Tenemos a 50 inversionistas, ¿ok?, que vienen de otro país. Y tenemos que hacerlo sentir, pues, como si estuvieran en su casa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la cocina. Sí, Chef. De comida internacional, pues, es un poco de la italiana, un poco de la española, un poco y poco de la china, y creo que son algunos de los que conozco. El menú de hoy será chino. Sí, Chef. Sí, Chef. La verdad es que me encanta la comida asiática. No he cocinado comida china miles de veces, pero sí la he hecho. He comido mucha comida china. Creo que es un público bastante especial. Cada equipo tendrá que hacer cinco preparaciones chinas para un bufete. Sí, Chef. Me ponen comida china y espérenme tantito. Uy, está medio heavy ese asunto. Sí tengo el conocimiento, pero hay algunas cosas que las confundo con comida japonesa y comida china. ¿Quién de ustedes ha preparado comida china? Ah, no, pues, muy bien. Estamos del otro lado. A ver si los chinos opinan lo mismo. Cocino mucha comida china en mi casa. ¿Les gusta mucho? ¿Y quién ha probado comida china que no sea arroz? No, pues, fácil. Cambiemos de país, entonces. No. Viviendo en Australia, estaba muy cerca de ellos. No fui tantas veces. Generalmente me concentraba en otras cocinas, pero sí me ha tocado el menú chino en algunas ocasiones. Van a tener dos horas para empezar sus preparaciones y estar listos para el servicio. No se pueden retrasar porque hay una hora específica para servir el bufete. Van a pasar y van a probar lo que ellos deseen del bufete y después ellos mismos van a votar por el que más les gustó. Por favor, no nos hagan quedar mal. Sí, chef. No sé hablar chino, solo sé decir Jackie Chan. No es cierto, no sé hablar chino. Si me toca hablar con los chinos, yo creo que voy a estar en problemas. Ahí sí ya me fregué, ya valí. Berta, Sofía, ¿pueden dar un paso al frente, por favor? Capitanas, en este reto una de ustedes tendrá un miembro más de su equipo. Para determinar quién se lleva a un miembro más en su equipo, van a tener que reproducir una salsa que es muy característica de la cocina china. ¿Ok? Sí, chef. Vamos a ver cuál es. Hoisin. Y yo así de, ¿qué onda? ¿Con desde el nombre? Dije, no. La salsa Hoisin es una salsa de tipo barbecue y se usa mucho para puerco. Van a tener que reproducir los sabores de esta salsa lo más fielmente posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.